¡Aplausos! La música es el lazo fuerte que ha de unir nuestras dos patrias, pues traemos ese cariño, ese sentimiento de nuestra música. Tenemos muchos amigos. Hemos dado inicio con ese guayño que decía, no vuelvo a amar. Posteriormente hemos ejecutado un chuntunqui que le pertenece a don Fernando Torrico, decía, luz de mi camino. Y por último hemos cantado ese guayño, ámame. Vamos a continuar esta vez con un otro guayño que le pertenece en la letra y la música, un joven compositor nacido en Potosí. Y de don Rómulo Flores vamos a cantar este tema que tal vez muchos de ustedes lo conocen. Tu partida. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! Triste, llorándome dejas, sabiendo que te amo con gran misión Te siento que tu partida le da dolor a mi corazón Como en los sueños, a su casa, al morirse el sol Sueñando, quedándose tu dulce amor Tú no es mi vida y es triste saber que te llevas sin juventud Yo he descubierto el sabor que deja tu rencor en mi corazón Que triste, llorándome dejas, cuando existe amor Y con tu adiós, toda mi ilusión Y con tu adiós, toda mi vida y es triste saber que te llevas sin juventud Yo he descubierto el sabor que deja tu rencor en mi corazón Que triste, llorándome dejas, cuando existe amor Y con tu adiós, toda mi vida y es triste saber que te llevas sin juventud Y con tu adiós, toda mi vida y es triste saber que te llevas sin juventud Y con tu adiós, toda mi vida y es triste saber que te llevas sin juventud Y con tu adiós, toda mi vida y es triste saber que te llevas sin juventud Y con tu adiós, toda mi vida y es triste saber que te llevas sin juventud